Buenas. Back in house, entrega número 5 creo. Estoy justo en el break de los torneos así que pensaba que podría ser un buen momento para grabar. Espero que me basten los 5 minutos, aunque lo dudo. Ahí volví a tener una mala sesión, tomé 2 o 3 decisiones más que malas innecesarias diría yo, porque pueden ser buenas pero creo que simplemente era forzar. Y luego pues muy mal run, ya creo que lo comenté en el blog que tuve a rey contra reyes dos veces y reyes contra ases. Y un par de coolers más que realmente no se puede hacer nada. Por eso mismo, ayer lo primero que hice es jugar un poco con la calculadora de varianza. Y para los que no la conozcáis es esta. Aquí puedes meter lo que es tu win rate y desviación estándar, que es un stack que encontraréis en el holdem. Y puedes simular un X número de manos para ver qué tipo de downs puedes tener. Y luego pues ya más en líneas generales te he explicado un poco pues lo que son los downs que puedas tener. Y ayer hablé un poco. Y por ejemplo ahora mismo en net bond no DV tengo un down de 2k bebés. Y si nos fijamos en un 62% de las veces que se puede dar este caso. O sea, quedé bastante impactado. No me esperaba que fuera algo tan alto. Eso no significa perder 2000 bebés. Yo lo que entiendo es que si por ejemplo por nuestro win rate en X número de manos deberíais ganar 1000 bebés. Pues que estemos perdiendo 1000. Así tengo que indagar un poco más pero es lo que yo entiendo. Entonces esto por un lado y luego también simulé. Realmente son un poco más de 20.000 manos y se da como un 71% de las veces. Es decir es algo muy 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 estándar. Y eso sí, lo que dije que puede ser un cálculo muy muy mal hecho y que puede ser que me demuestre lo mal que entiendo la varianza. Entonces básicamente multipliqué cuantas veces se da un down de 20k manos de perder más de 2000 bebés. Y me daba como un tercio de las veces que te pueda pasar esto. Que parece algo, al menos parece un número lógico viendo todo esto. Y bueno y con eso ya me quedé un poco más tranquilo. Y luego que hice pues, que es lo que digo yo que es muy importante. Pues lo que es la gestión del bank. Lo que he cogido yo esta semana y he empezado a jugar ya que quite 200 desde el mediado de la semana pasada. Y he calculado un poco el stake medio. Entonces básicamente coge sobre el total de manos. Y si podemos decir que ha jugado 5000 manos pues... Nada, yo lo he hecho así a lo putre. Lo pasaré a Excel y os podré pasar el Excel. Pero no sé si se puede ver. Nada, así. Veis noni 440, noni 660. Esto es porque paso en la conversión de euros a dólares y así tengo un stake medio en dólares. Y pues calculo el porcentaje total de cada stake sobre el total de manos que estoy analizando y me queda un stake medio en 462. Es decir, como si jugara noni 462 como stake medio. Entonces yo que me gusta ir con la regla de los 100 buyings. Que puede ser ya te digo para algunos es lo estándar. Los otros NIT, para los que lo consideran NIT y otros lo consideran incluso... Lo dudo, pero algunos supongo que lo pueden considerar agresivo. Entonces serían como 46,2k dólares que necesitaría de bank. Y... Y además de esto pues he calculado que son un poco mis gastos anuales. Porque bueno, que es lo que de aquí a final de año lo que espero gastar. Y básicamente lo que he hecho es sumar esto más el bank necesario. Que son unos 46,2k dólares. Y ese es el bank total que necesito para jugar los stakes que estoy jugando ahora. Ahora mismo lo tengo. Justito, pero lo tengo. Y luego lo que creo que es importante es ponerte un stop loss. Que es básicamente pues... Porque esto al fin y al cabo para mi es un shot. Entonces estos shots pues... A un nivel tienes que decir vale pues hasta aquí ha llegado mi shot. Más no estoy dispuesto a perder y pues te vuelves a poner a grindar en niveles más bajos. En mi caso el shot pues sería... Si me quedo con... Con unos... O sea... El stake sería bajar. O sea, volver a meter 9200. Quitar 600 en libras. Y probablemente quitar 600 en PS. Que es donde lo veo más duro. Y más o menos así te queda un stake medio de 9150. Que era lo que tenía antes. Entonces sería 35k más gastos. O sea que básicamente... Realmente lo que tengo ahora es básicamente un shot. Que en el que si palmo 12k euros. O... Más o menos. 10-12k euros. Volveré a bajar. Y volveré a meter 200. Y luego ya me plantearé otros top loss. En el que quitaría 600 por completo. Hasta no volver a... O sea... Si llegará a cierto banco. Pero esperemos que esto ya no pase. Mmm... A ver si de paso todo esto lo que digo es inútil. Y pincho bien en el scoop. Y ya... No me tengo que preocupar de nada. Pero bueno. Básicamente esto es un poco mi... Mi gestión de banca. Tener los... 100 buy-ins. Más los gastos de al menos medio año cubiertos. Y luego... El resto pues... Ponerte un stop loss. Para volver a bajar a... A un stake anterior. Y... Y... Así. Y luego... Lo importante es calcular el... El abre stake. Porque yo no voy a calcular sobre 9600. Cuando de media no juego esto. O sea... Mi stake medio no es este. Mi stake medio no es este. Luego... Lo que también quiero decir es que tomar shots a día de hoy es muy importante. Porque... No sabemos... Ya sabes... No está nada claro cuánto tiempo le quedará al poker. Entonces... Creo que... Dependiendo de la situación de cada uno... Tomar shots tiene mucho sentido. En el sentido de hacer todo el dinero... O sea... Arriesgar un poco más a cambio de poder hacer todo el dinero posible mientras aún dure esto. Luego hay otros que pues están en stakes establecidos. Hacen un buen dinero. Y dicen joder... Para mi el stake... O sea... Tomar shots... Creo que eso... Más que nada me perjudica porque con el dinero que voy haciendo no me hace falta. Pues a estos directamente me volvería más nits con el tema de los shots. En mi caso seré pues... Eso... Seré... O sea... No tendré miedo a tomarlos hasta cierto stake. Porque claro... No sólo se cuenta el nivel y eso. Sino también el... Cómo podemos asumir los swings de cada stake. Finalmente... En MTTs ya tengo una gestión bastante... Seguramente no muy correcta. Pero ya tengo una gestión de banca. Básicamente como juego tan pocas sesiones al año. No es tan importante la gestión para mi. Y lo que hago es... Básicamente... Lo que... Yo estoy cómodo de perder. Lo que no me afecte mucho es lo que estoy dispuesto a... A jugarme. Y el resto me gusta venderlo. Aunque por ejemplo... Un K5 es lo que a mí me gusta perder. Cuando ya veo que pierdo 2K me afecta mucho. Pues... Pues no. Pues voy a... Voy a jugar por un K5 mío. Y el resto lo vendo. O juego menos donkas o lo que sea. O sea... Esto... Ya te digo... Esto es muy relativo. Y también es... 4 sesiones de torneos al año. No más. Y nada. Finalmente... Porque todo esto lo he hecho... Y hoy me cuesta analizar tanto. Que estaba como... Tampoco estaba mucho. A lo mejor 20 minutos. Eh... He estado analizando esto porque... Estaba bastante paranoico con todo este rollo. Y... Y... No sé... No... No... Empezaba a pensar... Joder... Y si no estoy haciendo las cosas bien. Y si a lo mejor estoy cambiando demasiado. Estaba pensando un poco en estas cosas. Y... Y... Y nada. Lo que me he puesto... Pues eso. Me he puesto analizar y digo... Joder... Estoy jugando los stakes con los que yo estaría contento a final de año. Eh... Si terminara... O sea... Si terminara jugando estos stakes a final de año con un win rate contento. Daré un año... Mi año como un... O sea... Estaré muy satisfecho con él. Luego pues... Estoy jugando... Dentro de lo que es una gestión de banca. Creo que... Bien planteada. Es decir... Que no me tengo que preocupar por nada. Eh... Y... Y... Los downs son el pan de cada día. Es decir... Este tipo de downs... Nadie se va a librar. Y... Y... Además es lo que nos da de comer, ¿no? Porque sin varianza ningún fix ganaría. Entonces no... No habría rentabilidad en este juego. Con lo cual nada. Eso. Que la vida es buena y... Y... Que sigo haciendo las cosas bien. Y... No voy a perder la confianza. Que es lo que siempre digo. Y creo que esto es la entrada de hoy. Al final me he pasado. Porque ya estoy jugando los torneos. Por eso no están mirando mucho la cámara. Pero bueno. Espero que alguno de vosotros sea útil. Que sé que alguna vez me habéis preguntado por esto. Pues nada. Venga. Nos vemos. Nos vemos.